¡Julie Flores! Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez. Una y otra vez, siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, como te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Julie Flores! ¡Julie Flores! ¡Bravo, Yuli! ¡Julie Flores! ¡Julie Flores! ¡No me enojé! ¡Vean, vean esto! ¡La redotó el coraje! ¡Se me resbaló! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Lanzaciento de micro! Las manitas... Es que tengo las manos muy largas, no, no mido. Ay, mire, de bastonera, qué barba Bueno, perdón, ahorita les dejo el cheque Ahí va, mire Tarap, tarap, tarap Tarap, tarap, tarap Y la cara Ah, es un acercamiento al rostro, por favor Qué vergüenza Ah, está más sin duda, ¿no se puede? No se puede, ok, bueno, gracias Ahí les dejo el cheque Gracias Qué lástima